oye oye que tú de qué curso eres yo soy de cuarto entonces nada me voy que tengo clases de pociones es mi primera clase estoy nerviosa de que es la tuya pues eso no lo sé sé dónde está la de pociones y la de runas que está en la escalera principal vale si no dile plátano potasio me igual aparece plátano potasio igual lo invocas tú siempre acuérdate de onichan claro pero es onírico una pregunta dónde está la clase de pociones es que no encuentro la escalera por aquí tú eres de pociones pues vamos vamos que llegamos tarde abre es debajo de esto calma por las escaleras no dices fácil porque tú eres un fantasma no dices fácil como si no hubiera que sufrir gracias y guau es por aquí por aquí vamos 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 no te oigo pero ahora ahora te oigo estaba estaba en la clase de pociones que pensaba que llegaba pronto pero llega primero has llegado el primero ah joder uy mirad aquí os traigo a una de vuestras alumnas hola profesor ah es aquí hola profe joven black vamos al patio medio vamos vamos oye patio medio pero aquí que pasa que están hola miau hay que ir al patio medio como acá el patio medio pero no es en el aula de pociones ah vale no miau huele como a caldero de coño huele rarísimo escúchame rocha llévame a donde tengo que ir que yo no tengo ni puesta que me esté miau pero donde va vale vale entonces donde es aquí o no si si aquí pero espere en el pasillo por favor ah vale perdón vale vale perdón profe oye pero abrir la puerta tontos no me toques no me toques no me toques al gato no me toques al gato tú calla niña calla un poco que estúpido a la mierda los mayores se creen poderosos y son idiotas es estúpido es un maleducado tiene la boca sucia se la tendría que lavar con jabón así aprende a respetar a los demás joder me cago en la puta macho pero joder en un segundo hay cosas que has dicho claro joder que bueno como habla el niño este yo tampoco vosotros sois yo soy pandora y vosotros yo soy miguel si de a ti me acuerdo de ayer de las presentaciones que tenías la boca muy sucia también tú joder me cago en la puta había el puto demonio macho ¿sabes qué locura tío? ¿cómo que al demonio? o sea a los demonios tío o sea perdón profe el puto demonio tío o sea venían y se cagaban encima unos de otros y se rompían y hacían cosas horribles profesor usted alguna vez ha visto un demonio cagar encima de otro perdón ¿qué has dicho profesor? yo tuve el placer de conocer a Dolores Ambridge es lo más cercano que he visto a uno ¿qué es? ¿quién es? Dolores hola ¿cómo están? saludos hola ¿puedo chupar el ojo? ¿sabes qué? hice ayer ayer cogí y me fui a la casa de los rojos y como no tengo túnica me infiltré y me salió un demonio normal que te salieran un demonio ¿en serio? hostia macho eso te pasa por colarte en casas ajenas ¿cómo hacéis eso? a distancia ¿pero haría eso boludo? bueno pues ¿pasas o qué tío? ¿eres tonto? es que nos dieron gente media boluda pero para de darte con ella en las narices ¿por qué hace eso? no se preocupe hola yo no lo estoy haciendo que yo no lo estoy haciendo que yo no lo estoy haciendo adrian adrian macho tío lo van a retar punto adrian que yo no lo estoy haciendo deberías de quitarle puntos al vulcán hola que bonito estápame que yo te mágico ah no tú eres grande no 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 de año 4 no que guapo y bonito ¿qué dices tío? no hay nadie de mi casa que nos ha dado ¿qué dices tío? he llegado al primero porque me he dicho que que me hiciera que no se ibas a dar puntos a nuestra casa pero me los he quitado yo creo me los he hecho mal profe uno de año 4 quiero estar con usted profe me pongo a dar con la hola me pongo a dar con la mesa de la tarta la mesa de la tarta es para el mal malote para que no tenga yo la vida Ola, ola Ola, ola Pueden ir colocándose en las mesas Solo Vamos juntos, vamos juntos Hola ¿Quieres ser mi compi? Yo soy Pandora Estoy aquí para... Sí, yo soy Irmilia Vale Es que no hay nadie de mi casa hoy No sé por qué, creo que están durmiendo Nos quedamos juntas Sí, no le molesta tan bien ¿Cómo se ha dicho que se llamaba? Señor Cristóbal, esperaré Dos minutos a ver si viene Algún alumno más Y comenzaremos la clase ¿Qué onda? Ah, mira, Taker Ha venido Taker Les recuerdo, dos personas por mesa No quiero tres, no quiero una, quiero dos Pues... Eh, profe, es que esta mesa es doble Podemos tres Pueden dos delante y dos detrás Claro Mira, anda un elfo Tiene una flor Hola Mira la foto Muy bien, vamos a empezar la clase Porque veo que los alumnos no quieren ver Muy bien No déme, 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 déme Bájate que vas a romper todo, Taker Traigo una alumna Que no, que no, que yo no he hecho pues nada Pero me bajo Hola Hola Toma Oye, cuidado Que no, que no pasa nada Que me despido Yo soy bueno Una pieza, pero yo soy bueno No, que os que la ha dado tú Espérselo Quinta, gato, gato, gato malo ¿Me quieren callar? A tu padre le ha puesto en los pies Vamos a empezar con hongos de pociones Vamos a dar pociones No, otra cosa No van a aprender magia Las varitas en la otra Ah, vale Pensé que era hongos en los pies Estamos hablando de tu padre Que tiene hongos en los pies Si solo tuviera eso tu padre Hola Muy bien, ¿alguien puede decirme algo acerca de pociones? ¿Saben algo? Yo, profesor Que son pociones Las pociones son unos Son unas pócimas Que te permiten La mano Cosas Y sensaciones Esos son drogas, amigo No son pociones Como los porros Puede decir tal cual lo que ha dicho Las pociones son pócimas Que hacen cosas Usted va para política Pues mira Eso es Eso es Mentira no es Mentira no es Maravichosas Te está cambiando la voz, Alan Te estás haciendo mayor Un político Gracias A ver, como yo tenía razón Otra persona que sepa algo Yo, yo Yo No, no, el calvo Yo Mi padre tiene pócimas guardadas En la mesilla de noche Y por las noches Y por las noches las utiliza con mi madre Gracias ¿Cómo? Eso es lubricante, creo Esposas No, pues no pócima Estoy seguro de que estos alumnos son Los que hay Ah, pues no, no es No es, no es, Albi A mí me gusta el caldito Sí Ay, qué mona A mí me gusta el caldito Muy bien Recuerde que La siguiente Habría que decir algo Estás pasando de él Profesor Se me cansa el brazo Creo que vamos a optar por un Una organización privada más que pública Las pócimas Las pócimas son Un brebaje Que dependiendo De los ingredientes Con los que se elabore Pueden tener Unos efectos U otros Como por ejemplo Pues te pueden hacer invisible O hacer que saltes más O A lo mejor A lo mejor A lo mejor Mira como me señala la niña Aunque creo que ese se llama Popes ¿Cómo? ¿Qué? Eso lo he dicho yo Eso lo he dicho yo Hay una poce ¿Qué hostia? ¿Qué hostia le ha dado? ¿Y los 10 puntos para Vulcan? Yo cuando he dicho Que iba a dar puntos Tiene el colo ¿Dices? Miau Hola Oreo La póntima favorita De mi padre Es el ron con cola Anda La de mi padre Es vaselina La de mi padre Es vaselina De noche Amigo ¿Estás bien? Tienes muchos problemas familiares Necesitas un psicólogo O algo Literal ¿Vamos a un médico? Muy bien Vamos a hacer Ya me he cansado Lo primero que deben saber Le voy a contar un poquito De historia Le voy a contar la historia De justamente esta clase Fue diseñada Sí Elaborada y construida Del tejón cuarto Y espero que recuerde Descobre ¿Cuál? ¿Puedes repetirlo profesor? Sí El fray del tejón cuarto Vale Del tejón del cuarto Gracias Muy bien Me hagas en una filita por aquí Que van a coger La receta y los ingredientes Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Ey, no os coléis Yo primen, yo primen Se acercan al cojo ¡Joder! ¡Adrián se ha colado, tío! ¡Adrián se ha colado! ¡Adrián se ha colado! ¡Adrián se ha colado! ¡Que os caíéis! ¡Pero primero que os caíéis! ¡Puto saco! ¡Escucho! ¡El gato, el gato, el gato! ¡Me dejo, me dejo! ¡Me dejo! ¿Qué tenemos que coger? La de Aspoel, muchas gracias ¡Adrián se ha colado! ¡El chabajo, joder! ¡Ay! ¿Cómo? ¡No hay mucha persia! ¡Esperda a la varita, Hipólito! Joder, Agapito, tío ¿Cómo? Agapito ¡Qué papayita! ¡Es que... ¡Puta madre! Vale, vale ¿Ahora me ves? No estaba seguro Vale Sí ¿Escuchas? ¿Cómo va la fila? ¿Qué parece esto? ¡Ni-Len! ¡Eh! ¿Quieren correr más? ¡Eh! ¡Payaso! ¡Deja de empujar! ¡Eh! ¡Deja de empujar! No llega ¿Ya está? No llega A ver, que tengo No llega A ver, yo no lo he abierto Sí, ya no lo tengo A ver No, me están pegando Es una raíz de maíz de mandrágora de tritón y jengibre Está rompiendo todo Vaso de la salamandra ¡Qué asco! Hay un vaso de salamandra No sé lo que es pero sí Una salamandra es un bichito chiquitito y el vaso es una parte de su cuerpo de sus órganos Bien Próximo que se porte mal lo meto ya adentro ¿Y qué es eso? Pues lo que está formado el ser humano tiene órganos por dentro para hacer sus funciones y el vaso es una de ellas es como el hígado Yo no he sido mentiroso Sí, sí, yo no he sido Perfecto Hoy comemos caldito de vaso Caldito de vaso ¿Qué te pasa a ti con el caldito? Caldito de vaso Me gusta el caldito Mi familia se dedica a hacer calditos Qué rico Es que tú no sabes masticar tienes que chupar De nada, pa' Sí Sí Los fideos se mastican, eh Pero caldito no tiene fideos Caldito sin fideos Ah Claro, caldito solo le ha gustado Ah, la absorbe Muy bien, ahora por favor guarden un poquito Yo quería explicar cuál es la poción que vamos a hacer hoy Ah, vale ¡Profe! ¡Momento, porque la alumna que no le ha sonado el despertador parece que no sabe ni abrir un cofre ¡Que no está el candado echado! ¡Profesor Trocar! ¡Calla ya! Sí, Adri Este niño no se calle no me deja atender a la clase ¿Se puede ir de aquí? Totalmente incierto, eh Yo creo que se está mirando al despertar Totalmente incierto Sí, no para de hablar Totalmente Yo me ocupo No se preocupe de Trocar ya no van a volver a hablar Eh Muy bien Pues tome asiento, señor Empezamos Vale Por favor En sus bolsillos ahora mismo Deberían ser el kit que acaban de coger del cofre Quiero que lo abran Sí La receta de la poción que vamos a hacer hoy y los ingredientes La poción que vamos a hacer hoy es una poción de salto Uh Bien Venga rápido Venga rápido Corra Al fondo A la izquierda Un cofre Ábrale Coja un kit Rápido Obviamente son los de tempesta los que llegan tarde Claro No todos los, eh que yo estaba aquí la primera No, pero tú porque eres la mejor y ellos no Aquí Tú no deberías estar en tempesta Tú no deberías estar en tempesta Tú no deberías estar en tempesta Pero si no está hablando Yo, yo Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé Yo he levantado la mano Mira y me señala Me encanta Yo he levantado las dos, profe Por favor, respeten Señor Vlad Usted que no se calla A ver si así se calla ya ¿Qué es la mandrágora? Gracias Es una planta como si fuera una zanahoria que saca de la tierra y grita Anda Zanahoria Pues sí Como la hermana de Adriana en la noche Eh ¿Cómo? Aníla Señor Adri ¿Es eso cierto? Su hermana grita por la noche Oh Eh Mi hermana Es que no tengo Es que no tengo hermana Una pena ¿Sabes lo que pasa? Claro Eso Hola mamá Quizás se ha confundido con otro pariente Tenía su 10 en pociones Simplemente me tenía que pasar su contacto Qué pena Alba Yo puedo ser tu hermana si quiere Siguiente ingrediente Eh No, gracias Me da miedo Ojalá Es un gato yorki Ese es un gato yorki Gato yorki Ay hermano Mírale los ojos Eh Eh Jengibre Yo sé Jengibre Diga ¿Me señala? ¿Me va a señalar? Eh Mi padre La amo Mi madre y mi padre Beben ginger ale Antes De De Los sábados Madre mía ¿Padre? Creo que sí Tiene problemas Con la familia Me falta mucha calle Yo sé Que alguien te haga un psicólogo Para este niño Por favor Porque mis padres Beban alcohol Los que necesitáis un psicólogo Sois vosotros De formes mentales Eh Muy bien Seguimos Alcohólico El brazo de tritón ¿Qué hace? De una nada más ¿Qué hace? No lo sé Señor Luis El brazo de tritón Es el brazo de un tritón ¿Pero no era el brazo? Eso no es un diosel Que me han oído ¡Viva! Pero no es el brazo Es el brazo Es el brazo Es obsoleto con su respuesta Usted no sería de novar De la ciencia Y me la han mandado Ni a clase ¿Verdad? Eso intento profesor El mejor cada día Ya Ya le veo Va el camino Muy bien Pues ingredientes aparte Teoría aparte Que a nadie le gusta Aburrida Se acabó la teoría Vamos a empezar con la Otra vez me ha ignorado Me cago la apia Perfecto Creo que el profesor Me tiene manía Yo no fui No me miré a mí Que yo no fui ratón Que baila en la mano En una cita Casi no es el ratón Me acaba de llamar Perdón Ahí va Sí, ha sido él Y encima me insulta ¿Cómo es el ratón? ¡Vale, vale, ratón! ¿Usted no fue el que pilla ayer Saliendo de un sitio raro Y me hizo creer Que el árbol Estaba ardiendo? Ahí va No ¿Cómo? No No Vaya, vaya, vulcan Vaya tela Que me acuerde, ¿no? A lo mejor he bebido mucho Que diga, vamos a seguir A lo mejor he bebido mucho Vale Te llamo a lo viejo ¿Pueden? Con la receta que tienen En su bolsillo Por favor, saquenla Y leanla Aprendanla Veamos Yo ya la he aprendido Joder, no seré yo la más lista Que me la he aprendido en un segundo Primen, primen Sí, primen Sacan los ingredientes Y metenlos todos dentro Tal que así Madre Me encuentro si entra Que la poción Se está sobrecalentando Porque burbujé Deberán apartarla del fuego Tal que así Y entonces La poción estará hecha Qué guay por besarlo Joder, todos son besos Hacer la poción Vamos, vamos Esta es la mía Esta es la mía, eh, Adrián ¿Te has enterado? Es que estaban todos gritando No, la verdad que no A ver Vamos a intentar Vale Creo que hay que echar todo Y se sobrecalienta Como buena mujer Vale A ver, aprende Mira, aprende Cómo se nota Que una buena mujer Sabe cocinar A tomar por culo A ver Venga, déjate Aléjate A ver, probo yo Una buena mujer Sabe cocinar Vale Ah, hay que tocarla, eh Se me ha sobrecalentado A ver si ahora Hacemos que no se sobrecaliente Vale, vale, vale Joder, no Muy bien Vale Vale Vale, intentalo tú primero Vale, vale, coño Lo pillé, lo pillé Qué buena ¿Lo has visto? Esto me la he llevado Va, tú puedes ¿Cómo la cojo? Cuidado Ay Cuidado Vale, a ver Voy a intentarlo yo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha pegado? Joder No me va a mí en la E Cuidado A ver cómo le explota Pandora Capaz de hacirlas Y... Joder A ver Vale Sí Sí, tal os aviso Porque no se vea muy bien Mira, mira, mira Mira cómo le explota Mira cómo le explota al niño Que no sabe de ser de señal Mira cómo explota Mira cómo explota Mira cómo explota Que porfección Yo ya he hecho cinco ¡Hala! Eh, yo tengo siete ¡Tarán! Guárdatela Ya está ¿Por qué tienen siete? Si solo había que hacer No sé si no explotarlo ¡Choca! Somos unas campeonas Eso no entiende ¿Qué es que me dice Que meta la mano? ¿Y que no remueva? ¿Qué son los torpes? Pues tenga Vale Mirar los dobbies Dos minutos Y empezamos la prueba Vale ¿Estás haciendo otra? No quedan Por cierto He pensado una nueva Un nuevo Himno para nuestras Lema Sí, un nuevo lema Para nuestra casa Empesta a los reyes De la orquesta Y luego un solo De trompete Corneta Si se quería hacer una más Ahí está Esta es la tuya Sí Esta es específicamente tuya Sí Tempesta Los reyes de la orquesta Hola, cómo vuela Hola ¿Qué pasa, Ana? ¡Eso! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Adri ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Que sí que llega! ¡Vamos! Pero desde el caldero La plataforma está bien ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole, tío! ¡Vamos, anda! ¡Ay! Pero tú hiciste la posión al final Ah, pues Pues venga, pues tira ¡Ole, ole! Era difícil de saltar O sea, si saltabas recto No llegabas Tenías que hacer como Hacia delante Hostia Está aquí, Ana Se la ha cogido con ganas ¡Cuidao! ¿Y qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? 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 ¿Quién fue el...? ¿Quién fue el...? Bomba fétida Bomba fétida ¿Qué pasa, niños? ¡Ya me fuele! ¿Dónde está el conserje? ¿Dónde está el conserje? Se fue, maldita sea Cristóbal, ven, haz algo ¿Dónde está el conserje? Ahí va Perfecto Ala, ya está ¿Qué pasa? No hay siempre los abogos, por favor Aquí nadie hace eso Siempre son los de rojo Siempre son los de rojo Yo les quitaba puntos, eh Vale, profe Ah, me los da, eh Pégale, pégale Pégale, pégale Si quieren conseguirlo por su cuenta Pueden ir a hostia a buscarlos ¿Vamos al bosque? Vamos al bosque Al bosque Al bosque Dígame Hola, Oreo Vamos pal bosque Adiós Hola, Oreo, guapetón No he dicho que vaya Adiós, biau